Bueno amigos, les saluda a Moisés Choquesta, un saludo muy especial para mi gran amiga Irma y su programa, por supuesto. Irma, belleza, sensualidad y encanto. No se lo pierda. Un beso. Irma, belleza, sensualidad y encanto. Con entrevistas, contas culturales. Con más alegría, con más amor, retornamos en Irma, belleza, sensualidad y encanto, Irmita. Seguimos con nuestros auspiciadores, agradeciéndoles a ellos por el gran apoyo a Móvil Tour Sociedad Anónima, Avenida Salaberry 880. Ahí está la señora Patti Matos, con todas las chicas para atenderlos de lo mejor. Y en esta noche, a la señora Patti, deseándole que pase una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Al Instituto de Cultivos Tropicales, Girón Santa María 251, Banda de Chilcayo. A Marco Antonio Chiquens, Girón Yurimaguas 485, Banda de Chilcayo. Ven y disfruta del verdadero pollo a la brasa. Al consultorio odontológico, Eleazar Sánchez Sánchez. Ahí está el cirujano dentista para atenderlo de lo mejor. Atención integral, niños y adultos. Girón Manuela Morey, 175. Y a Ritmo Carvajal. Lo máximo, ¿eh? Agradeciendo también a Ritmo Carvajal y que este año nuevo, año nuevo los espera en el Club Social San Martín. La entrada, 40 soles nada más la pareja. Para que te diviertas. Muy baratísimo para ver a las chicas. Alta las últimas cosas. Claro, sí, las hermanas Carvajal en acción. Y un hermano también. Y un hermano, claro. Y a Anonas Heladería, agradeciendo a ellos también por este gran apoyo. Ya vamos a ir otro día a comer nuestro heladito con los chicos de producción. Ahí está Mari Riategui, la chica, la que dirige el grupo de Anonas Heladería Snack. A Turtara Poto, nuestro próximo auspiciador. Que en enero, en enero entra agradeciendo a Sandro Panduro, a Turtara Poto. Y saludando, vamos a hacer un saludo muy especial a Homero Enrique Calderón García. Saludándolo también a él. Él es el hijito de un gran guitarrista. De Luchito Calderón. Saludándolo a todos a ellos. Ahora sí, vamos a presentar en esta tarde también maravillosa. A ver, aquí, Irmita, vamos. A una hermosa mujer como nosotras también. Vamos a presentar a Eva Ríos, que viene esta tarde para disfrutar con nuestra música peruana. Eso. Muy buenas tardes, Evita, y bienvenida al programa. Así está Evita, guapísima ella, este día tan especial, celebrando la Navidad en familia. Muchas gracias, señora Irma Carvajal, por invitarme a tu programa. Para mí es un honor, este, venir ya acá es algo maravilloso. Se siente un poco uno nervioso después, este, para poder, no sé, ¿no? Pero qué bien que usted nos invite y que promueva aquí en Tarapoto un poco más de la cultura, ¿no? Y que más sea algo que es nuestro. Con nuestra música peruana, ese es el objetivo del programa. Hacer, ¿no?, que nuestra música peruana siga siempre en alto y que nunca morirá, porque lo nuestro es primero. Evita, esta tarde te he invitado porque acá la gente quiere conocer, ¿no? Hemos sabido que cantas muy bien nuestra música peruana. ¿Desde cuándo, Evita? ¿Y de dónde? ¿De dónde eres? La gente quiere conocerte. Claro, claro. Vamos, Evita. Bueno, yo soy natural de Iquitos. Bravo, bravo. Vamos a aplaudir, Iquitos. Pues vamos, Iquitos. Que vine aquí en cuestión de trabajo. Soy docente. Actualmente trabajo en el Colegio Piscina García Blanco. Y me siento feliz de estar acá. Es una ciudad tranquila, pacífica. Y qué mejor para no sentirse a gusto, ¿no? Claro, claro, Evita. Tu número de contratos para cualquier de aquí en adelante te tienes que dedicar también a cantar a partir de, no solo a 26, tienes que seguir cantando nuestra música peruana. Y hace falta, acá hace falta cantantes y una más que ha venido de Iquitos le robó un tarapotino, por supuesto, ¿no? Así es. Sí, me robó. Tu número de teléfono, Evita. Bueno, es 949-84-2959 y numeral 949-84-2959. Ahí está, los teléfonos de Evita Ríos. Entonces, vamos a recibirlo, vamos a escucharlo con este temita. ¿Qué tema no se ha traído, Evita? Bueno, una canción, un pocosito que nos llega al corazón. Al corazón, algo. Ajá, se titula Nada Soy. Nada Soy. Y el otro tema es Callejón de un solo caño. Ya, dos en uno y acompañada con Trío Mi Perú. Vamos a recibir con fuertes palmas a Eva Ríos. Y que fue lo nuestro. Nada Soy, sin tu cariño, nada soy. Nada Soy, sin tu cariño, nada soy. Nada Soy, sin tu cariño, nada soy. Me enseñaste a quererte con delirio. Hoy mi vida es un martirio si no estás más junto a mí. Te busqué. Te busqué, por todas partes te busqué. Y al no poderte encontrarte, te lloré. Qué dolor siento en mi pecho, ay, qué dolor. Te olvidaste de este amor que hoy no vivirá sin ti. Te fuiste sin motivo de mi lado. Lloró mi corazón sacrificado. El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos. No tiene la dulzura de tus besos. Tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada Soy, sin tu cariño, nada soy. Te fuiste sin motivo de mi lado. Lloró mi corazón sacrificado. El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos. Tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada Soy, sin tu cariño, nada soy. Porque lo nuestro está primero. Te fuiste sin motivo de mi lado. Te fuiste sin motivo de mi lado. Lloró mi corazón sacrificado. El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos. Tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada Soy, sin tu cariño, nada soy. Te fuiste sin motivo de mi lado. Lloró mi corazón sacrificado. El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos. Tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada Soy, sin tu cariño, nada, nada, nada. Soy. Irma está terminando ya el programa con mucha penita, pero súper súper contentos porque esta noche vamos a saborear la riquísima cena navideña con toda la familia. Claro, claro, nos despedimos con mucha penita. No quisiéramos irnos, pero tenemos que irnos invitándolos, invitándolos a vernos todos los sábados de una a dos de la tarde y los días domingos de dos a tres de la tarde por Antares Televisión. Y ahora sí. Irmita, para saludar a mucha gente que nos está viendo, nos llama por teléfono por ahí, por el Facebook. Irmita Sensualidad, saludo, saludo para mí. Saludo para la señora Pique García. Ella es mamita de nuestra queridísima coleguita Jenny del Águila. De igual manera, a Shirley y sus amigos y a muchos más, Irma. Y a todos, a todos los televidentes y a toda la región San Martín, deseándolos una feliz Navidad y venturoso y próspero año nuevo. Deseándolos a todos que pasen de lo mejor esta noche comiendo su rico panetocitos. Y si no hay, igual, lo importante es que estén unidos en familia. El mejor adorno de Navidad, Irma, es una gran sonrisa. No se olviden ellos. Exacto, exacto. Nunca dejen de sonreír. Y de Navidad, mucho mejor. Y también, vamos a invitar a todos los que quieran aprender, ¿no? A cantar, tocar guitarra, a Rock Oasi. Que este enero, empieza, empieza, claro. Guitarra eléctrica. Empiezan las clases. Dos de enero, ¿no? Dos de enero empiezan las clases en Rock Oasi. Si quieres aprender a tocar y ser un gran músico, ahí está. Rock Oasi para aprender de lo mejor. Y también, vamos a agradecer. A esto tenemos solo calma, Renita. A Pasión Gastronómica. Pasión Gastronómica. Gracias, gracias a la señora Doris de Peralta. Que todos los sábados estamos acá. Y a estos lindísimos adornos que hoy día tenemos en el set. Este arbolito de Papá Noel. A Francesca. Papá Noel está atrás. Francesca Florería y Detalles, así es. A Francesca Florería y Detalles. Gracias, gracias señora Miriam Barrueto. Gracias por este gran apoyo. Y también agradecer a la producción. A la producción que hoy día ha estado súper, súper. Hemos tenido invitados de lujo esta tarde. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Agradeciendo a Rock Oasi, también producciones. A Percy Abuelo a la cabeza. Bravo, bravo, bravo. Al ingeniero de sonidos tenemos a Yair Conde. Ahí está el ingeniero que se nos va, se va de vacaciones, pero regresa. Se va a celebrar en Lima. Claro, con su familia. Tiene derecho, tiene derecho de ir a celebrar con su familia. También en las cámaras tenemos a Jaime Díaz. Jaime Díaz en las cámaras. Jaime Díaz en las cámaras. Jaime Díaz. Y la edición está Yair Ramírez. Yair Ramírez. Y también agradeciendo a La Voz en Ojo. A Marlenita, Marlenita Carvajal. Vamos a aplaudir también a ella. Lo máximo esa mujer. Arraso. Y a nuestra asistente de maquillaje. También a Giovannita que hoy día, hoy día ha estado también con todas las ganas. Con todas las ganas. Con maquillaje, corre, corre. Ahí está. Ahí está Giovannita. Ahí está Giovannita. Ahí está Giovannita. Ahí está Giovannita, ahí está. El maquillaje. Y a los asistentes que hoy día también han trabajado bastante para esta noche, esta tarde que ha estado el set de maravilla. Gracias a Teddy Junior y Brian Achin Carvajal. Ahí están los muñecos del grupo. Son mis dos tesoros que están acá conmigo. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos. Ellos son los pilatos de Navidad. Nos despedimos. Deseándolos a todos Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. Chao.